Un niño de cuatro años fue rescatado por el socorrista en la piscina del polideportivo Rey Juan Carlos de Ciudad Real. Tras recibir atención en el lugar de los hechos, una uvi trasladó al menor al hospital de la capital. A la piscina también acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local. A pesar de que el niño se estaba bañando haciendo uso de un flotador, la causa del incidente fue que el menor tragó agua en un momento dado. El socorrista sacó al menor de la piscina en estado consciente pero alertaron al 112 para asegurarse del buen estado del niño. El menor llegó al hospital consciente y estable donde estuvo unas horas en observación. La rápida actuación del socorrista y de los servicios médicos permitieron que todo quedara en un susto.